A que todo el mundo sabe reportar en Fortnite, ¿verdad? ¡Claro que sabéis! Y por eso hoy necesito que todo el mundo de Fortnite me reporte ¡Para que me van a enviado una maldita vez! Post data, chicos, y chicas, por favor, que solamente el 32% de vosotras estáis suscritas Y demostrar lo que es vuestro O sea, yo... Y chicos, estoy muy orgulloso de vosotras, ya que esto es una guerra Y vosotros, de momento, estáis ganando Comentad si sois chica o chico para saber si esto es real Vale, chicos, yo y la barra nos hemos puesto en modo anónimo Para que Mago y Sander no se den cuenta de que somos nosotros Pero obviamente, como yo voy con mi skin, Mago 100% se dará cuenta de que soy yo Eso obviamente ¡Somos el grupo chupo! Vale, chales, partida privada, Battle Royale por todo el mapa Vamos a caer nosotros en acantilados, por favor, que nadie caiga Por respetar mucho a privada y luego habrá más, ¿sí o eso? Están yendo a acantilados, en teoría, harta Hostia, pues vamos para allá, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos, vamos, vamos Vale, nuestra misión va a ser caer más o menos por ahí al lado Pero no matarlos de golpe, en plan Les damos un poquito de ventaja y después ya los matamos En plan, tenemos que ir a muerte a por ellos O dejáis de hacer este sniping o no habrá más privados Vale, son esos, son esos, son esos, son esos 100% Ese es Mago y no llega Nos caen todos Nah, tío, vaya notas Es imposible, tío Ya hay enfermos en la partida que nos caen Ah, flipando, flipando Vale, vamos a estar los dos juntos porque como haya otro dúo por aquí Estamos bastante, bastante jodidos Lo importante es que tenemos cositas, chicos, de momento Vale, ¿dónde está el Mago? Están, siguen estando y los putos acabados Nah, los notas esos han ido, eh, creo Han, han visto hemos caído, vamos, han ido Ah, perfecto, genial Vale, tengo muchísimos materiales, así que perfecto Vamos, genial Tú los puedes dejar tocados Y yo los mato, sería genial Porque así me reportan a mí y a ti, ¿no? Que es lo que al final quiero O sea, que me banen a mí y a ti, ¿no? Obviamente Pues imaginais que me banean de verdad Y no puedo utilizar esta cuenta jamás en mi vida Sería lo más épico que haya hecho en un maldito vídeo Hostia, me viene ¿Quién viene? Voy, 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 voy para allá Nada, por lo que pasa Nada, nos farmeamos, eh, mira Arriba Vale, ¿dónde están? Vale, está ahí, está ahí Está ahí por allá abajo ¡Hostia! ¿Quién está aquí? Sí, sí Mira a Mago, mira a Mago Mira a Mago ¿Ostras, 6 a 1? Ostras, es al tema que me voy a preguntar Ostras, es al tema que me voy a preguntar ¿Ojo? ¿Le pillo calla a uno? Vale, está super guay uno Uno le he pegado dos guay Está tocadísimo, Sandeo Está tocadísimo, Sandeo Está tocadísimo, Sandeo ¿Qué pasó allí? Vale, están guay los dos, eh ¡Hostia! LOL, LOL Estoy a dos de vida, bro ¡Son de mando! Me acaban de quitar 150 de una ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! Vale, la verdad Están aquí tocadísimos Están tocadísimos Pero Se están curando aquí ¡Vale! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Y Mago está Déjamelo, déjamelo 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 ¡Guau, qué va, qué va! Esta está aquí, está aquí, está aquí Madre mía, lleva al final También me meto la basura, tío Nah, tío O sea ¿Vale? ¡Vale! ¿La de la basura? ¡Uno, uno guay! Vale No, ahí voy a llevar más ¿Vale? Voy a poner el otro arriba, eh ¿Dónde está? ¡Sí, sí, sí! Tranqui, tranqui, tranqui ¿Dónde está? ¿Lo tienes? ¡Uey! ¡Me ha matado, Arta! ¡Me ha matado! Tranqui, tranqui, tranqui Vale, pues yo me ha matado, Sander Está aquí conmigo Está detrás, no me parece, Arta ¿Lo tienes allí? ¿Atrás? ¡Vamos! ¡Ah! Vale, sí, 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 tranqui, tranqui, tranqui Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Abajo, abajo! Me ha matado, me ha matado Vale, ¿dónde está, bro? ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Han muerto? ¡Vago! ¿Cuánto tiene? Está tocadísimo, Arta ¡Bro! ¡Vamoooos! ¡Vamooos, Mago! ¡A tu casa! ¡Nos des a su casa! Un anónimo de mierda ¡Qué asco lo reportamos, tío! Nada, tío, privante Sobrejugador Acoso Y venga, anónimo ¿Tú qué nos estás reportando? ¡Vamooos! Vale, chicos Lo que la gente no sabe Es que yo en este minuto Puedo hacer lo siguiente ¡Pam! Ahora mismo vais a flipar Con el daño que hago Y claro, ahora mismo Mago y Sander Y Lávaro Se van a cabrear muchísimo, muchísimo Conmigo Y posiblemente me reporten Con absolutamente Todas las personas normales Que lo harían en esta partida Así que voy a ir Absolutamente A por todo el putísimo mundo ¡Chavales! ¡A la guerra! Maguito ¿Dónde estás? Pues veniendo por ti, Arta ¿Dónde? Pues veniendo por ti, Arta ¡Venga! ¡No! Es que a Sander A tu casa ¿Sabes cuánto te he metido? Yo simplemente voy a decir Que voy a ganar 800.000 rondas Chavales Vosotros es que Me voy a reportar, Arta Esto no se va a quedar así ¿Cómo que me vas a reportar? ¡Otra vez me vas a reportar! Yo, yo soy harta ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¡Una rata asquerosa, bro! ¡Dios! ¡Let's go! Ahora mismo Soy el máximo destroyer ¡Del mundo! Fijaos, chaval ¡666 en la cabeza! ¡Woo! Tío, haciendo trampas Qué asco, tío Normal Y haciendo trampas Cualquier persona gana, tío Reportarme, chavales Reportarme A ver si tenéis cojones O sea, no estoy entendiendo nada Ahora mismo ¿Qué está pasando aquí? Vale Nada, tío Me mata Este pavo ¿Quién es, tío? Harta, en menos de 24 horas No vas a tener tu cuenta ¿Estás seguro de que no voy a tener mi cuenta en menos de 24 horas? ¿Estás seguro? Vale Mira, pam Pam Mira Harta Toma tu harta Por pringao Nada, tío Es que te voy a reventar, tío Venga, chaval Que eres un chaval Camin ¡Woo! ¿Harta? ¡Uh! ¡No! Vaya rata, tío Me tiene que romper Pero no me rompas Pero ¡Que me ha pegado con headshots! ¡Venga! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Tú estás usando hacks! Nada, mago Voy a por ti Literalmente Nada, sigue soñando Vente Vente, vente harta Vente que te voy a pegar Harta al torte Que vamos Te voy a mandar para el lobby de una What, 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 what Ayuda, ayuda, ayuda ¡Ajuda, ayuda, ayuda! ¡Muta casa! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Queda full headshots! ¡Venga, sándalo, tú gasta! No me lo creo Te voy a banear Venga, bane, bane Te voy a banear 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 Venga Venga, Lucía Venga, Lucía Por revivir a mago Venga, Lucía Por revivir a mago Reportarme, chavales ¡Tú! ¡Que vale a 200! ¡Lecío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás fuera? ¡Hasta un 40 de video! ¿Cómo no le damos a ese? ¡Ya, Lucía! ¡Va, chicos! ¡Ya, ya! ¡Chicos! ¡Os tengo a todo el mundo de silenciado! ¡Os tengo a todo el mundo de silenciado! ¡Saludad! Venga, chavales ¡Hola, maguito! ¡Pam! ¡Ah! ¡No, aparta! ¡Aparta! ¡Pam! ¡Revíbelo, revíbelo, amigo! Te voy a con revivirlo ¡Let's go! ¡Uuuu! ¡No te voy a conozco en los oídos! ¡Están locos! Venga, maguito ¿Qué? ¡A mí no me van a ganar la venta en tu botella! ¡Harta, tío! Deja de usar hacks, bro Que tienes que ponerte hacks para ganarnos Venga, chavales ¡No hay, lo siento! ¿Cómo quita 144 con la R, tío? Yo meto 300 porque soy buenísimo ¡Va, bro! Pero es que, bro, no mola jugar así, tío Si se pone hacks el puto arte Venga, pescadito ¡A tu casa! ¡Dios! ¡Hala, cabrón! ¡Toma! ¡Sí! ¡Y como dijo Plex! ¡Ruso muerto! ¡A bono pato muerto! Me ha reportado un montonazo de gente Ya me lo han dicho Y para ver si realmente nos van a banear o no Voy a crear una partida privada Con 100 personas de los suscriptores de mi Discord Que lo tenéis aquí abajo en la descripción Y los voy a matar todos a la vez Y todos me van a reportar Y seguramente P.Games vea que los he matado todos a la vez Y me van a banear Vale, chicos Tenemos a 20 suscriptores en la sala Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a irnos todo el mundo a... ¡Torres Saladas, chicos! Y lo que vamos a hacer es que mis suscriptores Se van a poner todo el mundo en círculo Y yo los voy a matar todos de golpe Y seguramente P.Games Al ver que todos me han reportado Y que yo he matado a todos a la vez Se van a pensar que soy hacker Y me van a banear Vale, chicos La gente ahora mismo está buscando algo Que pueda explotar a absolutamente todo el mundo Porque creo que las granadas las han quitado O algo así ¡Granadas! ¡Dame la granada! ¡Dame la granada! Amigos, suítame la granada No, este hombre es Dios Vale, gasolina también me sirve Vale, 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 vale Perfecto, perfecto ¿Claro que chavales la liamos o qué? Ponernos todos en un corro Ahí, ahí Todo el mundo en un corro Mago, ¿estáis en el círculo, Lávaro? Sí Vale, perfecto, chicos Perfecto Si veis una granada No os asustéis Soy yo Tengo ahora mismo nueve granadas Y ahora cuando os mate Quiero que absolutamente todo el mundo me reporte Mira, otro hombre que está entrando Vale, ahí entra, 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 amigo, entra Vale, ¿estáis preparados, Mago Lávaro? Vale Nueve granadas, ¿eh, chicos? Que nadie está aparte Ah, esto es una locura ¡Reportadme, chavales! ¡Reportadme, reportadme, reportadme! ¡YES! Vale, que recuerdo 18 kills que me he echado de una ¡Increíble! Voy a esperar 24 horas, mi gente A ver si me banean Y nada, simplemente desearme suerte Y espero que me baneen Quizá por lo que hemos venido, ¿no? Al final, cabo Vale, pues no han pasado exactamente 24 horas Pero más o menos han pasado unas 15 Unas 16 más o menos por ahí Así que vamos a darle a la biblioteca Y vamos a iniciar el Fortnite Está tardando demasiado en iniciar, ¿eh? Está tardando demasiado en iniciar, ¿eh? ¿Vale? Iniciando sesión Aquí se decide todo, chicos Si me deja o no me deja Pues imaginaos que ahora me he baneado la cuenta Sería lo más épico del mundo Iniciar el cuenta Como XHRTMSX Vamos a darle a Battle Royale Por favor, Epic Games Haz lo que por una vez te pido hacer Por favor, baneame la cuenta ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Tío, no! ¡Epic Games! ¿Qué hiciste? Este primer intento ha sido muy divertido Pero fallido Así que si queréis que haga un segundo intento De que me bane la cuenta Vamos a intentarlo No sé lo que va a pasar Suscríbanos al canal Dale un pedazo de like Y dale al código ARTA Yo me voy porque necesito Que me bane la cuenta otra vez Y necesito más ideas Por favor, ponérmelo en los comentarios ¡Epa! ¿Dónde vais? ¿Me habéis con cara que se acaba el entretenimiento? Pues no Hoy vengo muy elegante Así que por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal Según vosotros no lo habéis votado Y por aquí tenéis el vídeo de ayer Y ahora sí Divertidos Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy